Yo debo decirle a la señora Ministra de Justicia que este caso ojalá sea el camino para que cambie el sistema de trato al abogado con su cliente. Ojalá se sensibilice para que no tengamos tanta traba. El abogado hoy en día hasta tiene que ser sellado como vaca para poder entrar a la cárcel. Le ponen como 20 sellos para poder entrar a la cárcel. Y eso denigra nuestra profesión. Y ojalá esto de aquí la haga cambiar o bien de procedimiento o cambiar de trabajo. Porque no puede ser que se diga cosas que no son correctas. Ahora, como defensor ya autorizado, estamos con la abogada Andrea Varona. Seguramente ya tiene que haber llegado a Montañita presentando el escrito y sacando las copias. Ojalá que el fiscal no me salga con otra excusa. Porque si no, vamos a pedir que se cambie de fiscal. Yo no confío en una persona que esconde el expediente. Eso yo no lo puedo aceptar. Porque entonces hay algo raro. Hay una cosa que significa que están trabajando a puertas cerradas sin que las partes. Y esto de las partes, hablo de las personas acusadas, puedan revisar el expediente con igualdad, con equidad, con justicia. Y si es así, mejor cambien de fiscal. Porque entonces nosotros no tenemos confianza de lo que se está haciendo. Él no ha cometido el crimen. Esto es un hecho en el que ha participado un venezolano, un ecuatoriano y dos colombianos. Y este es un hecho en donde el microtráfico, a decir de él, tiene participación. Vamos a pedir una ampliación de la versión. Y ahora sí, con la presencia de sus abogados particulares, no de los que les puso el Estado a la carrera. Ahora sí, debidamente asesorado. Y vamos a pedir protección del testigo para él y para su familia. Para que él pueda tener la libertad de decir la verdad. Aquí no se puede detener a un chivo expiatorio y permitir que los verdaderos autores del crimen se paseen libres e impunes por la República. O incluso se hayan fugado con la vista gorda de quienes tenían que evitar que eso ocurra.